Te dejo una pregunta, doctor de la Cruz, en el aire. Y quiero añadirte un nuevo elemento que me acaba de llegar de Nueva York. Este nuevo elemento es, fíjate cómo reacciona el canciller de Miraflores, Plasencia. ¡Ruédalo! Canciller, ¿cuándo el gobierno de Nicolás Maduro va a reconocer que existe una crisis de refugiados, de migrantes en Latinoamérica? Solo tiene que reconocer el gobierno de Colombia, porque la crisis de refugiados es una crisis que ha causado Colombia y el resto del continente. Pero, por ejemplo, ACNUR, que es un organismo de Naciones Unidas, reconoce que hay una crisis de refugiados. Hay 30 años de crisis en Colombia, crisis humanitaria. De Venezuela hay más de 6 millones, de 6 millones de venezolanos de origen colombiano, los cuales no consideramos una crisis ni un problema. Son venezolanos de origen colombiano. ¡6 millones! Las demás cifras son engañosas. Las demás cifras son cuentos del señor Duque. Pero son las mismas cifras que da la ACNUR, por ejemplo. Pregúntele esas cosas al señor Duque. Entonces, vaya y pregúntele a ACNUR. ¿Qué le parece el mensaje a Dios también? Las cifras que yo le puedo dar solas que le estoy dando. Los 6 millones de venezolanos de origen colombiano, además de millones de venezolanos de origen del Medio Oriente, de Europa, viven hoy en Venezuela y son felices y tienen nacionalidad venezolana. Una gran diferencia. ¿Qué me dices? Empecemos por las elecciones, empecemos por las elecciones. Empecemos por lo que usted quiera, pero esto no veo yo que va a cambiar. ¿Qué ocurre? La única, de las pocas jugadas que tiene Maduro ante la eminencia de Al-Esao, que viene a Estados Unidos, es precisamente las elecciones de noviembre. Si él muestra que hay flexibilidad, que es democrática, que es justa, él puede empezar a tener un juego porque es lo que anda buscando la flexibilización de las sanciones. Y el elemento que está trancado es que si no hay un proceso democrático en Venezuela, las sanciones no se levantan. Entonces él tiene eso. Por eso que yo pediría un receso, porque yo esperaría evaluar, no con una presión actual, sino posteriori de ese proceso, porque sostengo la flexibilización de las sanciones, que es lo que lo tiene también muy presionado. Entonces, él tendrá que demostrar en esa elección, si él realmente muestra que quiere flexibilización de las sanciones, un proceso que le permita a los partidos decir que hubo un proceso en el que hubo competitividad, ajusto, democrático. Entonces, se le mueve la presión hacia la elección y por eso hablan ahora de que posiblemente van a posponer las municipales un mes y eso. Están buscando cómo arreglar esa situación porque sienten ya presión por ello. Y en cuanto al canciller de Maduro, por supuesto, él traslada la situación porque es cierto, en Venezuela hay migrantes colombianos que fueron a lo largo de más de 30 años que fueron migrando a Venezuela. Venezuela es un proceso en el que fue producto de la violencia y la falta de oportunidades en Colombia, empezaron a migrar y fue absorbido por Venezuela desde los años 60. Eso no ocurrió en el periodo de dos años, que es lo que ocurre ahorita, producto de una violencia en Venezuela y que no hay condiciones. Es distinto cuando tú dices, igual ocurrió con la migración árabe y la migración europea. La migración europea es antes precisamente del 60, ¿verdad? Y vemos cómo eso se da como un proceso continuo y no que llegan en dos años, tres años, seis millones de venezolanos migrando de un país. Ahora, la decisión del tribunal para retomar el comienzo es fatal para Maduro y es determinante para el devenir de esta causa, ¿correcto? Es casi un jaque más. Es que, viera la impresión que esto es mortal, porque aquí se va a descubrir todo el entramado del manejo y lavado de dinero. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se lleva? ¿Cuáles son las empresas involucradas? A pesar que ya muchos abogados deben haber estado trabajando para deshacer la maraña, pero las implicaciones son enormes. Es en términos de eso, de lo que es el régimen de Maduro, un estado criminal, y por lo tanto, el Alesab es una pieza central de ese estado que permitió, sobre todo, el manejo de los flujos financieros de esa organización. Alesab es fundamental para ver todo el flujo. Entonces, si vemos lo que ocurrió con el banco turco, empezamos a ver también cómo se empiezan a cubrir las espaldas con el sistema financiero de los Estados Unidos cuando rechazan la cuenta del régimen de Maduro. Entonces, tú empiezas a ver reacomodos internacionalmente para hacer control de daños de esa venida de Alesab a Estados Unidos. Y también hay otra cosa que son, hay muchos que llamaban enchufados, que hicieron capital, etcétera, se desaparecieron, se disolvieron en el paisaje europeo, en el paisaje norteamericano, en otros países. Esto va a empezar a sacar lentamente el hilo de la madeja que traerá implicaciones y complicaciones para una serie de seres humanos que todavía no han salido a relucir. ¿Correcto? Totalmente de acuerdo, sí. Esos elementos van a tener que poner sus barbas en remojo. De manera que la noticia de hoy es un punto muy importante en el devenir de la causa política, económica y social de Venezuela. Totalmente. Y aquí, vuelvo a insistir, la plataforma unitaria tiene el sartén por el mango en este momento. Si sabe jugar esa carta y no se deja presionar por parte de Jorge Rodríguez en buscar acuerdos. En este momento, lo mejor es hacer un receso y esperar. Y si controla los monstruos internos. Es correcto. Y si controla los monstruos internos. Gracias, doctor Antonio de la Cruz. Breve pausa y seguimos con ustedes. Breve pausa y seguimos con ustedes.